Son las ocho y a esta hora los Pilaristas rezamos. Señor Dios amado, la familia Pilarista te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Señor, yo te adoro por las maravillas de tu amor. A ti acudo, mi divino bien, para sanar contigo mis heridas. Imploro tu piedad para recibir tus dones, Padre todo misericordioso. He sido ingrata, pero pido tu clemencia, pero tú sin merecerla me la ofreces, poniéndola ante mis ojos cada día. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.